Los dos colegios concertados de Tarazona se sumarán a la manifestación convocada para el próximo martes 4 de abril en Zaragoza en defensa de la libertad de enseñanza en Aragón. Así, el Centro Sagrada Familia y Nuestra Señora del Pilar ponen a disposición de las familias interesadas en asistir dos autobuses que partirán a las 4 y media de la tarde de la Plaza de San Francisco para las familias de la Safa y a las 5 de la Calle Borja para los de las Anas. La concentración arrancará en Zaragoza a las 6 y media de la tarde, partiendo de la Plaza de Aragón hasta la sede del Gobierno de Aragón en el edificio Pignatelli, donde se leerá un manifiesto. La DGA ha manifestado su intención de cerrar una serie de unidades en colegios concertados de toda la comunidad autónoma, una decisión que, según dicen desde la Red de Enseñanzas Concertadas en Aragón, conllevaría el cierre paulatino de las aulas, la pérdida de muchos puestos de trabajo y la futura desaparición de algunos centros. Para defender el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, diferentes agrupaciones se han unido para convocar esta marcha en la capital maña.